Antonio Ruiz, él es abogado en asuntos laborales especialistas en materia laboral. Se trata de la reducción del límite máximo del cálculo de la pensión de 25 a 10 salarios mínimos que aplica sólo a los trabajadores que están en algún litigio por el cálculo de pensión. A ver, ¿por dónde empezar para que todos lo entendamos? Antonio, buenos días. Muy buen día Luis Alberto, buen día a todo tu auditorio y muchas gracias por la invitación a participar en tu programa. Se trata de lo siguiente, ciertamente en días pasados circula ya, que es un hecho, la emisión de una jurisprudencia de la Suprema Corte que hace referencia en primer orden al régimen transitorio de las pensiones que se otorgan de acuerdo a la ley del Seguro Social. Esta jurisprudencia se emite para clarificar el concepto de régimen transitorio. ¿Qué significa esto? Yo pongo un ejemplo. Luis Alberto Medina y Antonio Ruiz somos asegurados del IMSS. En 1995, cuando se deroga la ley del Seguro Social de 1973, tuvimos como asegurados o teníamos la opción de elegir el régimen de la ley del 73 o el régimen de la nueva ley para efectos de pensión. En el ejemplo que pongo, Luis Alberto eligió el régimen de la ley 73, Antonio Ruiz elige el régimen de la ley nueva. Son aspectos distintos por la razón de que en el régimen anterior, por citar un punto, la pensión la paga el gobierno federal. En cambio, en el nuevo régimen, la pensión o los recursos se pagan a través de una Afore. En el régimen anterior, se exigía como requisito para tener acceso a la pensión una cotización de por lo menos 250, perdón, 500 semanas cotizadas. En cambio, la nueva ley exige 1.250 semanas cotizadas. Esa es la diferenciación en los regímenes establecidos. Ahora, esta jurisprudencia hace referencia al salario que debe tomarse en cuenta y lo topa a 10 veces el salario mínimo general. Y ahí es el punto donde debemos observar que no es cierto que esté reduciendo el monto de la pensión. Lo que se está haciendo es aplicar lo que ya dice la ley del Seguro Social desde 1973. Es decir, en aquel tiempo, la ley del Seguro Social decía, en la ley de 1973, que el salario base para cotizar podía ser el mínimo general o máximo 10 veces el mínimo general. En ese orden, es obvio que cualquier pensión que se otorgue en esas condiciones, de acuerdo a la ley del 73, va a topar en 10 salarios mínimos. ¿Por qué? Porque ese fue el tope del salario con el que el trabajador asegurado estuvo cotizando. Existe, además, esto no es nuevo. Existe una jurisprudencia desde el 2010 que hace referencia exactamente a lo que hoy se está diciendo en esta nueva tesis. Repito, esta nueva tesis lo único que hace es aclarar la situación del régimen de la ley de 1973 y el régimen de la ley actual del Seguro Social. Entonces, una, para tener derecho a una pensión se necesitan 1.200 semanas cotizadas. Con la ley actual. Con la ley actual. Dos, el tope mínimo para una pensión debe de ser de 10 salarios mínimos. Así está regulado en la ley, ahí preciso, en la ley de 1973. Tres, esos dos. Así es. ¿Cuál es lo nuevo entonces hoy? ¿Qué sería? No, no hay nada nuevo. No, yo no le veo lo novedoso. El único aspecto que resalte y podemos subrayar es que esta jurisprudencia, yo creo que no debemos darle el tono de que está reduciendo el monto. Eso no es cierto. Lo que está haciendo es clarificar, o por decirlo de otra manera, está poniendo un orden entre criterios contradictorios que existían. Y lo único que hace es decir, a ver, en adelante debe entenderse que una pensión por vejez otorgada de acuerdo a la ley del Seguro Social de 1973, el monto de esa pensión quedará topado a 10 salarios mínimos. Es cierto, hay una, o puede haber una confusión, porque la nueva ley del Seguro Social habla de un salario máximo para cotizar de 25 salarios mínimos. Pero esa es en la nueva ley. Es decir, si usted se inscribe como asegurado en el IMSS y está ganando un salario de 120 mil pesos mensuales, el IMSS le va a topar su salario al monto de 25 salarios mínimos, que creo que anda alrededor de 96 mil pesos mensuales. Por lo tanto, usted no puede cotizar con un salario mayor. ¿Y cuál será la consecuencia cuando tenga los requisitos para obtener una pensión? Pues la pensión se le va a otorgar con un tope de acuerdo a las semanas cotizadas, pero que jamás va a ser superior al de 25 salarios mínimos. Repito, con la nueva ley que somete el otorgamiento de una pensión a la normatividad de las AFORES y de la propia ley del Seguro Social actual. Entonces, por lo tanto, entonces, abogado, para quien nos escucha, para quien está ahorita a punto, por ejemplo, de pensionarse, ¿no debe preocuparse? ¿No cambia nada? Absolutamente no hay cambio. Lo único, repito, es que debe tenerse en cuenta cualquier persona que vaya a pensionarse, decir, ¿con cuál régimen de la ley me voy a pensionar? ¿Con la ley del 73 o con la ley de 1997? ¿Por qué esas diferencias? Vienen las diferencias porque a raíz de que se deroga la ley de 1973, entran en operatividad el sistema de las AFORES. Es decir, el gobierno federal en el nuevo régimen ya no es responsable directo del otorgamiento de la pensión. Nada más administra los recursos a manera de cuotas que se aportan y cuando el asegurado va a acceder a una pensión lo hace a través de la AFORES correspondiente, ya no a través del gobierno federal o el Instituto Mexicano del Seguro Social. Bien. Y el tope mínimo son 10 salarios mínimos. Eso sí queda para pensionarse. Es el tope máximo. El tope máximo, perdón. Es decir, ese no se mueve, ese así queda. Así ha estado desde 1973. Así lo definió una jurisprudencia de 2010. Y ahora esta nueva tesis lo precica, clarifica y pone orden. ¿En dónde estuvo la confusión entonces, doctor? Perdón, abogado. Yo siento que la confusión se da en la manera de comunicar la emisión de esta tesis. Y me refiero en la manera de comunicar por medio de quién. Pues quien haya emitido un comunicado donde hace referencia a que el gobierno federal reduce el monto de la pensión, eso no es correcto, no es cierto. El gobierno federal no tiene ninguna facultad para abordar ese tipo de temas. Esto deviene del Poder Judicial de la Federación. Y en todo caso, quien pone las reglas para el oforgamiento de una pensión es el Instituto Mexicano del Seguro Social y la Afore correspondiente. Yo creo que de ahí viene la confusión. Bien, para reiterar, entonces, nada que preocuparse. ¿Qué le dice a la gente que nos está escuchando al respecto del tema? Para cerrar. Cualquier persona asegurada ante el INSS que tenga tiempo, años cotizando, lo único que tiene que clarificar o entender es en cuál régimen de la ley está cotizando para efectos de pensión. Y en su momento, cuando reúna los requisitos para acceder a ese beneficio, no tiene por qué preocuparse pensando en que se le haya reducido. Eso no es correcto, no es cierto. Lo único que hizo la Corte ayer fue aclarar el máximo tope de pensión. Exactamente, aclararlo porque existían criterios encontrados de ciertos tribunales colegiados de amparo. Y aclara que el tope máximo son los 10 salarios mínimos, punto. Es correcto. Válgame, pues sí que se hizo toda una revoltura, ¿eh? Es decir, y se sacó esto a relucir como si el gobierno estuviera exactamente quitando menos años, cuando no, solo la Corte está de acuerdo a la sentencia. ¿Usted leyó la sentencia entonces, por lo que quiero deducir? Así es, yo la tengo a la vista y como le digo, tengo a la vista esa otra jurisprudencia desde 1910 que dice exactamente lo mismo. Yo creo que debe haber sucedido o sucedió más bien en la práctica que por ahí algún tribunal colegiado emitió una sentencia donde hace referencia al pago de una pensión en monto superior a ese tope. Y entonces es como todas las cosas, pues sale la Suprema Corte, se pone al frente de esa situación, pone orden, dice, a ver, tribunales colegiados no estén contradiciéndose entre ustedes. Aquí el régimen de la ley del Seguro Social de 1973 dice esto. Entonces, es el orden constitucional. No debe asustarnos, ¿verdad? Al contrario, debemos aquí clarificar, puntualizar, decir, nada ha sucedido respecto a que se vaya a reducir el monto de una pensión. Muy bien. Pues le agradezco mucho, doctor, abogado doctor. Insisto con doctor. Estoy con lo del IMSS, ¿no? La segunda vez. Gracias, abogado Antonio Ruiz, especialista en tema de laborales de pensiones. Seguiremos informando. Entonces, cualquier cosa lo consultamos. Estamos a la orden. Gracias. Ya escuchó usted 1.200 semanas cotizadas en la nueva ley, por supuesto, y no se reduce, no se quita, no se está debilitando. Solo se aclara, según este especialista, que el tope máximo de una pensión es de 10 salarios mínimos y usted ya decide en cuál de los dos regímenes, o el régimen, perdón, de pensiones se puede jubilar. Obvio, seguiremos analizando para informarle debidamente.